Lucas capítulo 11, si me acompañan, Lucas capítulo 11, versículo 1 hasta el versículo vamos a leerlo hasta el 13, lo voy a leer para ustedes, Lucas capítulo 11, versículo 1 en adelante el domingo pasado estuvimos hablando del tema, orar sin cesar, cuando se acuerdan estuvimos hablando de ese tema y vamos a continuar un poquito ahorita hermanos hablando de la oración dice así la palabra del Señor, Lucas capítulo 11, verso 1, lo tienen todos, aquí también están en las pantallas dice así, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir, Padre nuestro que estás en los cielos, si gusta leerlo conmigo hermanos no hay problema Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal les dijo también, quien de vosotros que tengo un amigo, va a él a medianoche y le dice amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantar mi dártelos os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y os digo, pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan hasta ahí hermanos que le parece si oramos le pedimos al Señor su ayuda y que sea Dios hablándonos en esta mañana que le parece Señor Jesucristo de la Gloria le damos gracias por este día Señor Jesús de Nazaret gracias por esta escuela dominical preciosa que estamos teniendo Señor Jesucristo de la Gloria gracias por moverte en medio Señor de las alabanzas de tu pueblo gracias por los hermanos gracias por las familias que han venido a esta escuela dominical Señor Jesús gracias por los invitados que están en medio nuestro también Señor Jesucristo de la Gloria bendice sus vidas como la de sus familias ahora permítanos padre aprender de su bendita y santa palabra une mis labios mi corazón dame entendimiento dame humildad Señor y que a través de la enseñanza de tu palabra padre yo pueda glorificar tu nombre padre en el nombre maravilloso de Jesús se los pido y le doy gracias Señor amado amén y amén pueden sentarse mis amados hermanos en esta mañana y el domingo pasado como lo mencionaba ahora estábamos hablando bajo el tema de la oración en referencia a lo que el apóstol Pablo nos manda en primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 donde dice que debemos de orar continuamente cuando dicen amén que debemos de estar orando la iglesia del Señor es una iglesia de oración cuando dicen amén el apóstol Pablo dice orar sin cesar y esto está hablando hermanos de una vida una vida de de un cristiano que es marcada por una actitud de oración continua la vida del cristiano debe de sinceramente estar marcada por una vida de oración continuamente no una oración hermanos solamente cuando estamos en emergencias o cuando realmente necesitamos que Dios intervenga no Dios quiere que oremos continuamente que podamos siempre hermanos ya sea para expresar nuestras acciones de gracias a Dios usemos eso hermanos para orarle al Señor amén cuando hay peticiones cuando hermanos necesitamos muchas veces que Dios responda a una oración a una súplica el Señor manda de que nosotros debemos de estar orando continuamente así que la Biblia hace mucho énfasis hermanos en la oración cuando dicen amén en la oración yo que debe mencionar algunas motivaciones que nos pueden ayudar a nosotros hermanos este año a hacer esa oración continua y de eso voy a estar hablando en unos minutitos de esas peticiones o súplicas o situaciones por las cuales Dios si espera que nosotros hermanos oremos cuando dicen amén aquí miramos hermanos por la palabra del Señor de que en cierta ocasión dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 11 versículo 1 como tema quiero ponerle esta enseñanza esta cuarta enseñanza es enséñanos a orar pareciera hermanos que nosotros nos hemos convertido en expertos en la oración pareciera de que ya no necesitamos aprender hermanos del tema de la oración porque usted dice pues hermano yo ya estoy orando gloria a Dios que está orando la oración en la vida de un cristiano es una señal de una persona que se ha convertido al Señor un cristiano que no ora es un cristiano que quizás no se ha convertido todavía al Señor pero la oración hermanos es una evidencia de una vida que ha sido tocada por Dios entonces pareciera que nosotros ya sabemos orar pero muchas veces hermanos escudriñando las escrituras nosotros nos damos cuenta de que hay mucho que aprender en cuanto al tema de la oración mucho yo estoy seguro que muchos de nosotros quisiéramos que Dios respondiera inmediatamente cuando nosotros elevamos nuestras oraciones pero hermanos a veces hay cosas que necesitamos aprenderlas para que miremos como es que Dios obra como es que Dios opera cuando nosotros elevamos nuestras oraciones delante del trono de la gracia gracias al Señor que a cualquier momento hermanos a cualquier hora un cristiano tiene la libertad y el gran privilegio hermanos de ponerse de rodilla o en su sillón en su casa de pie y elevar una oración a Dios tenemos esa libertad no hay con Dios un horario donde usted tenga que mirar a que horas usted puede orar no podemos hablar con Dios en cualquier momento cuando dicen amén en cualquier parte del día usted y yo tenemos acceso libre para entrar a la presencia del Señor y elevar nuestras súplicas nuestras oraciones al Señor y la Biblia dice que aquí los apóstoles estaban en una situación dice que después de que el Señor está orando por cierto tiempo en un lugar dice que cuando terminó el de orar dice que uno de sus discípulos le dijo Señor enseñanos a orar enseñanos a orar necesitamos aprender a orar yo no sé en esta mañana si alguien necesita aprender a orar este año y yo necesito aprender a orar hermano a veces me tiro mis oraciones pero quien quita que las estoy haciendo bien a veces podemos pensar de que estamos haciéndolo bien pero muchas veces es bueno mejor dejar que la Biblia nos enseñe o que el Señor nos enseñe Señor enseñanos a orar no a ganar más sino a orar así que este año vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a orar hermano la oración es un recurso tan grande y tan poderoso usted sabe hoy en día vivimos en una época donde estaba viendo la vez pasada por YouTube un programa que estaban pasando de como querían sacar del pelo de las vacas querían sacar como electricidad o algo así estaban tratando de científicamente estaban mirando que el pelo de las vacas usted sabe que las vacas lo único que sabemos nosotros que de las vacas lo bueno es la fajita que sale de ahí el hueso para el caldo y todas esas cosas o sea carne carne guisada y todo y la leche también que sale gloria a Dios pero esta gente estaba viendo que el pelo de la vaca tiene cierta sustancia y ellos estaban viendo de qué manera podían sacar un recurso y así es este mundo este mundo anda siempre buscando cosas de las cuales ellos pueden tomar ventaja como por ejemplo tenemos hoy en día los paneles solares si saben que son esas cosas ¿cierto? los paneles solares que ahora los ponen arriba del techo de la casa y eso hace que consuma del sol su energía y esos paneles conservan energía y la persona que vive en esa casa ahora quizás no necesita los servicios de Centerpoint o la compañía que le ofrece su servicio de luz sino que a través de esos paneles solares la casa también recibe corriente recibe poder recibe electricidad para alumbrar su casa y uno se queda al mirado de cómo el hombre anda tratando de averiguar el potencial que tienen ciertas cosas para tomar ventaja y poder ofrecerle eso a la sociedad yo digo esto porque así es la oración hermano la oración tiene un gran poder porque nuestras oraciones no son hechas al vacío o al aire no nuestras oraciones son hechas aquel que todo lo puede hacer por eso es que son poderosas cuando dicen amén la oración en sí la oración en sí no es poderosa si usted la hace al vacío no va a tener ningún efecto el poder de la oración radica en aquel que puede contestar la oración cuando dicen amén el poder de la oración radica en aquel que puede responder esa oración cuando usted la hace y sabemos que para Dios nada es imposible entonces también la oración es un poder que muchas veces nosotros como cristianos no logramos muchas veces a sacarle el mejor provecho sinceramente que tiene la oración usted ve por la palabra de Dios hermanos de hombres que oraron imagínese un hombre hizo una oración tan pequeña que le dijo al sol que se detuviera y que el día se detuviera también y así como él oró el sol se detuvo y fue el día más largo de la historia por una breve oración hubo un hombre en la Biblia también llamado Elías el profeta que dice que oró a Dios y los cielos se cerraron y no llovió por tres años a la oración de un hombre dice que ese mismo profeta Elías volvió a orar y Dios derramó lluvia sobre la tierra cuando dicen amén nosotros miramos que en la oración hay un inmenso poder ¿cuántos dicen amén? alabanzas al Señor Jesucristo yo quisiera mirar entonces lo que Jesucristo hace después de la petición que le pone este discípulo Jesús viene y le enseña a ellos el modelo de la oración le dice entonces ustedes van a orar de la siguiente manera cuando oréis digan Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra está hablando Jesús está enseñándole o está respondiendo a la petición que le hizo el discípulo el pan nuestro de cada día dánsnos dánsolo hoy perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metan no nos metas en tentación mas líbranos del mal aquí el Señor nos está dando a nosotros hermanos diga conmigo un modelo de oración un modelo de oración y este modelo es bien importante tenerlo en cuenta cuando nosotros elevamos nuestras oraciones a Dios no es algo que yo voy a repetir así como lo leía ahorita no se trata de eso es bonito leerlo así como está pero eso encierra un gran significado cuando dicen amén imagínense como dice el Señor que debemos de comenzar nuestras oraciones dice que debemos de comenzar hermanos nuestra oración siempre debemos de empezar con el reconocimiento de que Dios es nuestro Padre Padre nuestro que estás en los cielos dice que debemos de comenzar nuestras oraciones por ahí reconociendo hermanos que Dios es nuestro Padre que hermoso ¿no? Padre nuestro y la me encanta lo que Jesucristo dice porque dice Padre nuestro o sea usa un término que se usa en los hogares ¿cuántos aquí son padres? ¿cuántos aquí son papás? no vinieron los papás ahora voy a preguntarle a las esposas a ver dónde andan estos hermanos ¿cuántos papás están aquí en esta mañana? le digan gloria a Dios aquellos padres que se sienten contentos se sienten bendecidos se sienten privilegiados del don que Dios les ha dado de ser papás es un término que usamos en la casa y un padre ¿de qué se ocupa en la casa? bueno primeramente ese padre nos dio vida ¿si o no? cuando se unió con mamá pues ahí nací yo hermano ¿qué más le hago? entonces ese padre nos da vida ahora ¿quién nos da vida a nosotros espiritualmente? él es nuestro padre porque él nos da vida ese padre nuestro que está en los cielos él nos da vida y no solamente nos da vida un padre ama a sus hijos y Dios ama a sus hijos por eso el término es bonito padre nuestro de su pueblo que estás en los cielos un padre da vida un padre ama a sus hijos yo no sé si Dios le ama a usted en esta mañana si siente el amor de Dios si ha sentido alguna vez el amor de Dios en su vida yo siento el amor de Dios todos los días cuando dicen amén el hecho de que yo esté aquí de pie en esta mañana delante de ustedes es porque Dios me ama me ha regalado mi padre un día más de vida para que yo venga y contemple su hermosura y que prenda de su palabra y que le dé gloria honra y alabanza al Señor Jesucristo ese padre me ama ese padre no solamente me da vida no solamente se preocupa por mi vida espiritual sino que también Dios me ama no solamente me ama Dios también me cuida como un padre cuida a sus hijos padre nuestro que estás en los cielos porque él no solamente me da vida no solamente me ama sino que mi padre me cuida también el que habita el abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente bajo la sombra de papá cuando dicen amén dale un aplauso fuerte al Señor Jesucristo no solamente me da vida no solamente me ama no solamente me cuida sino que este padre también vela por mi sustento Dios todos los días trae pan a mi casa el año pasado fue 2023 y yo no puedo aquí mentirles a ustedes hermanos el día que no comí es porque estábamos en ayuno en la iglesia pero siempre hubo alimento en la casa siempre hubo vestido en la casa siempre hubo calzado en la casa siempre hubo para todas las cosas necesarias cuando dicen amén por eso el Señor dice cuando ore di Padre nuestro que estás en los cielos yo no sé si en esta mañana alguien desea que Dios sea su padre pero para mí Él es el mejor padre que yo he tenido en toda mi vida cuando dicen amén alabanzas al Señor Jesucristo Él me sustenta y no solamente eso sino que mi Padre también me protege cuando dicen amén pueden tomar su asiento gloria a Dios pero es aquí miramos que Dios presenta Jesús presenta una oración donde hay una relación con un padre y su hijo y a veces hermanos se nos pasan por alto estas cosas cuando oramos por eso es bueno recalcarlas cuando dicen amén de que yo tengo un papá quien puedo ir y hablar con él siéntase amado por su Padre en esta mañana no se sienta desprotegido Dios cuida de usted no se sienta desanimado Dios está para animar Él es el mejor padre para nosotros déjeme seguir diciendo lo que Jesucristo dice ojalá que pueda terminar mi mensaje Él sigue diciendo y mire lo que Él dice cuando ores decir Padre nuestro que estás en los cielos dice imagínese tiene todos los recursos porque Él está en el cielo y todos los recursos que Él tiene en el cielo es para sus hijos y en el cielo hay recursos ilimitados para nosotros usted entiende eso en esta mañana ahora sigue diciendo santificado sea tu nombre Padre mi primera petición es cuando oro a ti es que tu nombre sea santificado pero a veces las peticiones de nosotros son las primeras hermanos pero la primera petición que nos enseña el Señor en cuanto a Dios se refiere es que usted ponga a Dios primero Señor santificado sea tu nombre mi petición es que tu nombre sea santificado a través de mi vida y mi segunda petición señores que venga tu reino y mi tercera petición es que se haga tu voluntad así como en el cielo también en la tierra pero nosotros somos buenos para cambiar las cosas hermanos primero es aquella gran lista de peticiones que le tenemos al Señor y él muy bien gracias no hermanos esta es la oración modelo cuando usted se dirija a Dios diga Señor mi petición primera es que tu nombre sea santificado hermano el nombre de Dios es grande no tomarás el nombre del Señor en vano dice su palabra gloriosa Dios tiene un nombre grande y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos es un nombre salvador el nombre de nuestro Dios alabanzas al Señor Jesucristo y pondrá su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre ha puesto alguna vez esa petición usted delante de Dios durante toda su vida evangelística venga a tu reino Señor es mi segunda petición y mi tercera petición es que se haga tu voluntad Señor como en el cielo que se haga aquí en la tierra que tu voluntad se haga en mi vida si ve que importante es aprender del Señor hermano te dirás peticiones por Dios si estas peticiones van relacionadas con Dios y después las suyas y después las mías porque después sigue diciendo danos hoy el pan de cada día vienen mis peticiones dame porque no estamos buenos pero para pedir dame Señor danos hoy el pan de cada día Señor perdóname perdona mis pecados así como yo también perdono a aquellos que me ofenden Señor que sigue diciendo no me metas en tentación más líbrame del mal Señor dame el pan de cada día Señor perdona mis pecados Señor guíame por este mundo para que no caiga en tentación pero nosotros cambiamos le ponemos primero las nuestras y las de él nos olvidamos acaso no es así de como el Señor Jesucristo a orar yo los miro creo que el mensaje si le está calando un poquito Dios es un Padre amoroso y él está dispuesto este año déjeme decirle en el nombre de Jesucristo él está más que dispuesto a suplir nuestras necesidades lo que él no quiere es que nosotros desmayemos hermano en el intento de orar que usted no desmaye usted ore y confíe en el Señor cuando dicen amén confiemos en Dios hermano oremos aunque usted como decía el canto ahorita que cantaba mi hermana Roxemary el último canto que dice que aunque no lo en la parte que dice que aunque no lo vea tú estás obrando como va Roxemary aunque no pueda ver está sobrando y así debe ser hermano no se desespere si no puede ver con estos ojos él está obrando cuando dicen amén él está trabajando él está haciendo la obra él está haciendo el milagro aunque no lo vea Señor tú estás obrando no hay que desesperarnos hermanos siempre y cuando usted no rechace la oración hay que orar este año hay que orar más de lo que llore este año pasado por eso el Señor sigue diciendo y les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo aquí está hablando el Señor un ejemplo de como nosotros debemos de ser persistentes en la oración dice quien de vosotros que tenga un amigo va a la medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mi casa de viaje y no tengo que ponerle delante dice que este hombre va con su amigo y el amigo le responde y le dice sabes que ya estoy en camita con mis hijos no me molestes por favor no puedo levantarme y darte estos panes y dice el Señor os digo que aunque no se levante oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite en otras palabras aunque no sea su amigo pero como estás tocando la puerta cada rato que necesitas estos tres panes se va a levantar Dios dice no te canses sigue tocando la puerta sigue pidiendo hermano sigue pidiendo hermana sigue pidiendo hermano siga pidiendo no abandone la oración porque el que pide recibe el que busca haya y al que llama se le abrirá no abandonemos hermano no dejemos digamos no digamos aquí no se ve claro aquí no se ve nada sigamos orándole al Señor eso es lo que el Señor está diciendo no te preocupes sigue tocando la puerta sé que a veces es difícil esperar en Dios los hombres de Dios se desesperaron en cierto momento ellos también queriendo tocar la puerta y no se les abría pero Dios es fiel a su palabra cuando dicen amén dice el que pide recibe al que busca haya y al que llama se le abrirá si usted sigue tocando va a recibir si usted llama se le va a abrir y si usted pide va a recibir y si usted busca va a encontrar hay unos que buscan problemas y por eso los encuentran bueno así como encuentra problemas así también va a encontrar la bendición de Dios para su vida le buscan y encuentran problemas esos son buenos bueno andele buscando entonces sigale buscando ahora dice el señor miren mi interés con ustedes que padre de vosotros si su hijo le pide una pie si su hijo le pide pan usted le va a dar una piedra dice el señor o si su hijo le pide pescado usted le va a dar a su hijo en vez de pescado le va a dar una culebra y si su hijo le pide un huevito que quiera comérselo usted le va a dar una escorpión dice el señor si ustedes son malos si de por si son malos y saben dar buenas cosas a sus hijos cuanto más vuestro padre celestial cuanto más yo dice el señor voy a dar lo que ustedes me pidan Dios es bueno hermano si nosotros siendo malos eso no es verdad hermano si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos esa es una realidad hijo que quieres comer aquí están los frijolitos quiero McDonald papá y allá va el papá terco con su hijo para McDonald y mamá se queda ahí con los frijolitos y la crema y el huevo en el plato pero le sabemos dar buenas eso no es tan bueno yo prefiero los frijolitos verdad amor y el arrocito y la crema y el huevito y con eso estoy feliz hermano ya si me le pone un poquitito de carne pues gloria a Dios también bueno pero si nosotros siendo malos le damos buenas cosas a nuestros hijos cuanto más Jesucristo de Nazaret no lo va a hacer con usted porque si usted se quiere separar de Dios cuanto no cuanto hermano amado cuanto el Señor Jesucristo no lo cuanto no nos ha bendecido el Señor para mí hermanos el haber llegado a la tercera iglesia y haber conocido al Señor ha sido lo mejor para mi vida yo he sido bendecido por el Señor Jesucristo yo no sé si usted también ha sido bendecido por el Señor no le ha faltado trabajo no le ha faltado salud y si se ha enfermado Jesucristo lo ha sanado cuando se le ha cerrado puerta el Señor le ha abierto puerta de trabajo está bendecido hermano estamos bendecidos hermanos mira lo que Dios ha hecho sigamos orándole a nuestro Padre Celestial Padre nuestro que estás en los cielos todos los recursos del cielo son para sus hijos no se agüite hermano no se apoque no se sienta triste cuando las cosas de este año no le han salido como usted quiere siga orando siga pidiéndole al Señor si el Señor no te da lo que le pides Él te va a dar algo mejor todavía así es el Señor hermano y si no te da cuando le pides es que necesitas seguir esperando exactamente porque Él sabe porque detiene sus bendiciones Dios tiene bendiciones abundantes sobre sus hijos se trata de salir corriendo este año hermano porque va a llegar la tentación de que usted quiera abandonar a Dios porque hay gente que se atreve a decir que cuando me convertí en cristiano dice muchas personas no digo todas algunas dicen me ha ido mal yo no puedo decir lo mismo hermano a mí me ha ido muy bien yo no sé si a usted le ha ido también bien hermano pero a mí me ha ido bien por eso yo puedo decir también una vez más mi casa y yo serviremos al Señor este año 2024 yo no estoy pensando de dejar a Dios yo estoy tratando de acercarme más al Señor rogándole más a Dios conociéndole más al Señor queriéndole conocer más a Dios estamos hablando de la oración hermano ore no todo hermano no todo es materialismo no somos hechos de material del polvo de la tierra carne hueso sangre pero tenemos un alma en nuestros corazones que necesita salvación como debo de hacer mi oración es bien importante aquí aprendimos algunos pasos pero también la oración debe de hacerse con fe en el poder del Espíritu Santo mire lo que dice Judas capítulo 1 versículo 20 voy a ir rapidito Judas 1 20 es el antepenúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis ahí tenemos a Judas capítulo 1 versículo 20 solo es un capítulo nada más dice aquí el apóstol Judas el siervo Judas dice pero vosotros amados edificando sobre vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios claro Dios es amor es mi Padre esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna pero lo que dice Judas es bien importante pero vosotros amados siga edificando su vida en el Señor orando siempre en el Espíritu Santo orar con poder hermano orar con fervor se ha perdido un poco la oración fervorosa en la iglesia hermanos nosotros somos personas que creemos en la llenura del Espíritu Santo yo animo a los hermanos que Dios los selló con el Espíritu Santo ustedes y nosotros hermanos somos los llamados a encender este altar en el poder del Espíritu Santo en oración se ha perdido eso ya las oraciones que hacemos hoy las hace mejor el Papa Francisco tenemos cuidado hermanos nosotros somos cristianos del nombre de Jesús nosotros sabemos tocar la puerta del cielo hermanos sabemos sabemos a quien le oramos cuando dicen amén sabemos a quien le pedimos gloria al nombre del Señor Jesucristo alguien me decía esta semana pastor cuando yo oro siento que algo me arropa por atrás siento escalofríos me dicen y yo me acuerdo que yo tuve una experiencia yo creo que muchos hermanos han tenido experiencias así que cuando usted comienza su vida cristiana se arrodilla a orar y como está oscurito uno siente que el diablo anda pisándole los callos a uno ahí hermanos si o no uno siente allá en Honduras pisada del diablo sobre atrás y uno dice ay Dios mío estará allá atrás este diablo digo animal pienso perdón hermanos y uno siente siente miedo y que hace uno cuando siente eso hermanos se levanta y se va uno direchito para la cama y mira para atrás a ver si viene el diablo pero una vez alguien me dijo usted ora hermano porque más grande es Dios que el diablo yo no sé si alguien lo cree en esta preciosa mañana pero nuestro Dios es un Dios altísimo un Dios grande un Dios todopoderoso el diablo es pequeño comparado con nuestro Dios yo le tuve yo le tuve que dar el mismo consejo que me dieron o se preocupe hermana le digo usted ore ahí está el Señor con espada desenvainada atrás de usted deje que le toque un pelo el enemigo a ver como le va a ir eso es nuestro Dios hermano es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo yo creo que él está aquí en esta mañana hay que orar en el Espíritu Santo también la oración debe ir acompañada con fe cuando dicen amén y todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis también dijo Santiago si alguno se encuentra triste haga oración también la oración debe estar acompañada de un Espíritu perdonador Padre perdona aquellos que me hacen daño bueno en la oración hacer eso hermano perdona mis pecados como también yo perdono aquellos que me hacen la vida de cuadritos a algunos no les gustó eso mucho no si quiere que la oración llegue al cielo tiene que perdonar a estos tremendos aquellos que te hacen la vida de cuadritos hermano perdónelos también porque por algo te hacen la cuida de cuadritos algo necesitas aprender la oración también tenemos que hacerla con todo nuestro corazón todo nuestro corazón hermano ahí delante de la presencia del Señor el Salmo 119 versículo 58 dice de la siguiente manera tu presencia supliqué dice el salmista mira lo como dice tu presencia supliqué de todo corazón o sea lo hago con que bonito es orar con todo el corazón hermano hace falta en esas oraciones también hermanos tenemos que aprender a orar con labios pero sin engaño estamos de acuerdo con eso nuestra oración tiene que ir acompañada con verdad no con engaño hermanos el Salmo 17 versículo 1 dice de la siguiente manera mire hermano yo traigo mi mensaje de las motivaciones para que oremos este año no lo voy a terminar pero me da oportunidad de seguir predicando la oración el próximo domingo si el Señor quiere que predique toda la oración todo el año aquí va a estar predicando la oración hasta que usted ore hermano algunos que les puedo predicar toda la oración todo el año no los va a mover de la banca hermano como alguien me dijo hermano usted tiene que predicarle en contra de la Navidad le puedo predicar 100 millones de mensajes de la Navidad y esa gente va a tener el arbolito de la Navidad otra vez el domingo en la casa así somos los seres humanos bien fáciles ver hermano Salmo 17 verso 1 que dice la palabra del Señor cuantos aquí vamos a comenzar a orar hermanos oye oh Jehová una causa justa está atento a mi clamor escucha mi oración hecha de labios sin engaño tener cuidado con las oraciones hermano porque las oraciones no son para el pastor las oraciones son para el Dios del cielo y Él sabe si tus labios están llenos de engaño y si mis labios están llenos de engaño si es que las oraciones no las hacemos a cualquier persona hágale esas oraciones allá a San Pitufo a quien quiera hacérselo al Santo Niño de Atoche a quien quiera hacérselo pero al Dios del cielo es sin engaño en los labios porque antes de que suba la oración a nuestro corazón Él ya la conoce también debemos de orar hermanos amados que yo quiero mencionar esto rapidito debemos de orar hermanos con humildad y es un versículo muy lindo hermanos que tenemos en la Biblia uno tiene que aprender a orar a Dios con humildad humildad en el corazón segunda de crónica 714 mire lo que dice se lo voy a leer rapidito muy lindo versículo que vale la pena aprendérselo de memoria aquí lo hemos escuchado que los hermanos lo recitan segunda de crónica 714 dice si se humillare mi pueblo así comienza si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y dice y oraren eso quiere decir que ores con humildad si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren mire lo que dice el Señor cuando vamos con un espíritu humilde delante de Él dice y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos porque hay que convertirse en los malos caminos también si queremos que Dios escuche la oración y se se convirtieran de sus malos caminos que dice el Señor entonces yo oiré de los cielos perdonaré sus pecados y sanaré su tierra las oraciones hermanos delante de Dios no pueden subir de cualquier manera no, 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 no no venga usted a orar con una actitud arrogante delante de Dios hermano ni haciéndolo malo tampoco no, 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 no si se convirtieran de sus malos caminos por eso hay gente que dice es que Dios a mí no me escucha es que Dios si le empiezan a echar la culpa a Dios de todos sus males y de todas sus cosas que les han venido claro yo entiendo Dios no te va a escuchar si porque Dios dice quiero primero que te humilles que dejes esa arrogancia ponla a un ladito y ven humillado aquí porque el que necesita eres tú no yo y que dejes esos malos caminos deja de ver tanta película mala en tu casa deja de estar alimentándote de puras burradas allá que el mundo te da y por eso tu vida espiritual está decayendo ten cuidado con eso deja de estar viendo cosas que no te convienen deja de malgastar tu tiempo en esto y en aquel otro a veces queremos que Dios nos escuche hermanos yo quiero que Dios me escuche este año cuando dicen amén yo quiero que el Señor me escuche que incline su oído cuando yo oro yo deseo eso pero yo necesito aprender como es que Dios va a escuchar mi oración hay muchas cosas hermano hay gente que mire si me entiende que quiere decir eso como le dicen a esto yo estoy haciendo un show de mopes esto es son bien comunicativos tienen muy buenas relaciones de comunicación tanto que no paran de hablar tiene que tener cuidado hermano porque si usted anda así hablando y hablando de todo el mundo en iglesia y viene después habla así también con Dios no hermano conviértase su mal camino entonces yo iré de los cielos perdonaré sus pecados y voy a sanarlo hermano y quizás aquí hay gente que está enfermita hermano amado yo le voy a decir algo a usted hay cosas en nuestras vidas hermano Dios es un Dios de bendición Dios bendice a sus hijos y Dios quiere que su vida espiritual prospere así como le dijo el anciano Juan Agallo le dijo amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma imagínese gallo era todo lo contrario gallo hermano era espiritualmente próspero pero su salud física estaba muy mal y Juan le desea le dice amado yo deseo que tú seas perdón yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma gallo Dios quiere bendecirnos pero Dios necesita sanar primero perdonar y sanar si usted lo desea este año este año escúcheme bien hermano como pastor que soy de esta iglesia este año Dios te puede perdonar si te tienes que convertir claro de tus malos caminos si te tienes que humillar también hermanos esa oración de humildad y humillación delante de Dios se está perdiendo en la iglesia nosotros hermanos muchas veces nosotros mire si usted me dice a mi pastor como se considera usted humilde o altivo yo le voy a decir humilde pero otro quizás me puede ver a mi como un pastor altivo o sea que uno mismo cuando uno se hace un autoexamen uno es bueno para echarse flores uno es todo lo bueno hermanos no soy nada malo pero tengo unos cien ojos que me dicen no te faltan muchas cosas tú no te lo ves pero de aquí nosotros si lo miramos como eres entonces así somos los seres humanos entonces necesitamos hermanos humillarnos necesitamos convertirnos de nuestro mal camino algunos que están pasando ahorita dificultades en sus vidas por algo es eso hermano entonces en esta mañana uno se puede convertir de ese mal camino y que dice señor voy a perdonarlos es que Dios es bueno hermano a Dios no le gusta ver a sus hijos sufriendo siempre dice yo te perdono pero tienes que confesar esas cosas y tienes que apartarte de ese mal camino entonces yo voy a perdonarte y voy a sanarte para que esa oración cuando lo hagas suba adelante de mi presencia no venga no venga usted hermano pensando que Dios puede oírlo a usted de cualquier manera tengamos cuidado Dios no es así como nosotros Dios es santo y Él conoce todas las cosas Él es un Dios recto Él es un Dios verdadero Él no convive con la mentira Él aborrece la mentira los labios mentirosos Él lo aborrece porque Él es un Dios de verdad y queremos orarle a Dios y queremos bendición de Dios y queremos esto de Dios y queremos que Dios haga lo otro bueno hermanos hay que humillarnos hay que convertirnos de nuestro mal camino y vengamos delante de Dios y verá como su oración hermano va a ser escuchada delante del trono de Dios pero necesitamos hacer nuestras oraciones con el Espíritu Santo con fe de todo nuestro corazón con humildad en nuestros corazones hermanos con labios sin engaño con un deseo de ser escuchados cuando dicen amén con un deseo que usted quiere que Dios le escuche hombres le dijeron al Señor Señor por favor presta mi atención inclina por favor tu oído en ese momento que voy a elevar mi oración delante de tu presencia uno debe sentir un anhelo grande en su corazón de que Dios te escuche hermano de que Dios lo escuche a uno y no solamente que Dios te escuche sino que Dios también te dé una respuesta no te dé una respuesta yo quiero que Dios me responda cuando yo ore porque será que cuando Elías oraba hermano caía fuego del cielo es más Elías hizo una oración tan pequeña y fuego vino del cielo y consumió el holocausto será que estos hombres eran del planeta Júpiter o era de Uranio o de donde eran estos hombres hermanos eran mortales igual que usted y yo con las mismas debilidades que tenemos usted y yo pero Dios les escuchaba a ellos ¿cuál era la diferencia? bueno es que ponían en práctica estas cosas yo quiero que Dios bendiga esta iglesia nosotros vamos a multiplicarnos con ayuda del Señor hermano y membresía nosotros vamos a multiplicar a nuestros líderes de estudios bíblicos nosotros vamos a multiplicar a nuestros anfitriones nosotros queremos multiplicar a nuestros colaboradores de estudios bíblicos nosotros queremos multiplicarnos en los niños en los adolescentes en los jóvenes en los matrimonios queremos gente que vaya al cielo con el plan de salvación correcto para sus vidas y para eso se necesita oración entonces tenemos que preparar nuestro corazón para que eso se haga realidad en nuestras vidas yo soy muy poco hermano para pedirle a Dios cosas materiales mi esposa sabe quizás no están todas mis oraciones pero en lo personal yo siento que soy muy poco para pedirle a Dios cosas materiales créame que si soy poco siempre estoy pidiendo por la iglesia siempre estoy pidiendo por otras cosas que tienen que ver con este asunto de Dios soy poco para estarle pidiendo a Dios bendiciones materiales abundantes si Él me las quiere dar gloria a Dios usted quiere ser usado por Dios pues lo espero después de escuela dominical para que me bendiga nadie dijo nada pero es el día del pastor dicen los hermanos ni el día del pastor hermano lo único que me dan regalos son los líderes y los hermanos bien gracias Dios lo escuche hermano Laura ustedes son muy lindos pónganse de pie hermano en esta mañana yo voy a continuar predicando la oración el otro domingo si usted no viene es porque usted no quiere orar pero estoy en otro domingo porque quiere aprender a orar estamos de acuerdo con eso oremos hermanos para que Dios escuche nuestra oración dígale Señor yo deseo en esta tarde en esta mediodía Señor yo deseo que escuches mi oración y no solamente eso Señor quiero respuestas quiero recibir respuestas de esta oración que estoy haciendo no se preocupe usted le puede decir al Señor así le dijeron estos hombres que escriben el libro de los salmos usted va a ver muchos hombres que así le decían al Señor Señor inclina tu oído por favor escúchame Señor por favor atiende mi súplica presta atención Señor préstame tus oídos porque quiero orarte a ti en este día y responde mi oración la oración es poderosísima hermano tenemos que echar mano de la oración porque nuestra oración no es hecha al vacío al aire al viento no nuestra oración hermanos va a enfocar aquel que puede hacer todas las cosas al Señor y Salvador Jesucristo y Él responde las oraciones cuando uno ora al vacío nunca usted va a recibir nada hermano pero si usted lo ora a Jesucristo sus respuestas van a venir en camino con ayuda del Señor yo lo quiero invitar en esta preciosa mañana que venga venga acá al altar si la iglesia puede venir yo le animo que venga hermano dígale Señor ayúdame a orar en el Espíritu Santo ayúdame a orarte con fe Señor que todo lo que pida yo en oración yo pueda creer Señor de que puedo recibirlo con tu ayuda Señor ayúdame a orar con un espíritu perdonador con todo mi corazón Señor Jesucristo que no haya engaño en mis labios cuando yo eleve mi oración Señor Jesús que no haya sangre en mis manos Señor cuando yo haga esta oración delante de tu presencia estas cosas son importantes Dios las toma en cuenta hermanos de nuestra vida de oración oración no solamente es elevar mi oración es saber como orar como le dijo aquel hombre al Señor Señor enseñanos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Él es un Padre que cuida es un Padre amoroso un Padre que te da vida un Padre que te protege Él es tu Padre celestial puede venir confiadamente delante de la presencia del Señor en esta mañana y decirle Padre nuestro que estás en los cielos yo deseo que tu nombre sea santificado Señor yo deseo que venga tu reino Dios mío de la gloria yo deseo Señor que se haga tu voluntad en la tierra como también en el cielo ahora usted pone sus peticiones y le dice al Señor dame Señor el pan de cada día dame ese pan Señor dame ese alimento diario que yo necesito dame ese sustento Señor dame ese vestido por el cual usted se preocupa continuamente de la gloria y le dice Gracias.